Acompañando a Bricia en este escenario, ella es la más pequeña de la familia de Venga a la Alegría. Sin embargo, ese no es impedimento para que ella demuestre que en media se canta y se canta muy bien. Juntas, Bricia y Alana. ¡Bravo! Me tienes y te das, me haces esperar, no entregas nada a cambio. Mis ruegas y mis pies descalzos otra vez te quedan por tu encanto. Y a mí no me levas, me llevas sin parar. Yo corro y tropiezo con mi ingenuidad. Despierto, perdida, enredada en tu forma de involucrarme. ¡Ay, cómo odio amarte! ¡Hey! No has de negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los ojos. Déjale sentir algo a tu corazón. Toma, toma, sin serio, odio. A ti te digo adiós. Te odio, te amo, te amo, te odio, ay, cómo odio amarte. ¡Echale! ¡Venga, Alana, así! Te odio, te amo, te amo, te odio, ay, cómo odio amarte. ¡Echale! ¡Venga, Alana, así! ¡Echale! Más que negar no quisiera olvidar Pero hay algo entre los dos Déjale sentir a tu corazón Toma todo más, en serio odio A ti te digo adiós Te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Alana Prisia y Alana ya las escuchó En sus manos está ¿A quién le quiere regalar esos dos puntos? Póngase a votar, ponga ahí las calificaciones que usted quiera Ya llegaron aquí El López, el López Qué certuda, junto a Brisa Hasta se siente uno cantante No, 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 la presión de tener a tremenda profesional No, al contrario, yo digo que ha de ser más relajante Porque si no, no importa cómo le haga yo A qué ya va a entrar Yo nada más me divierto, me imagino que todos son los shampoos de mi regadera Y la sigo O sea, que sí eres de las que canta en la regadera Sí, pero solamente ahí Pero ahora, ¿cómo te sentiste? Divertida, divertida Yo venía a divertirme y a seguir a Brisa Querida Alana, gracias por aceptar el reto La verdad es que me sorprendió Porque en el ensayo estábamos como las dos Ovidas, no nos conocíamos Pero creo que nos salió súper, súper bien Así que, gente, apóyanos Vote por nosotras Me encanta cómo somos de humildes Y yo creo que nos salió súper, súper bien Mejor de lo que esperábamos Vamos a escuchar qué opinan los críticos A pesar de que ellos no pueden votar esta vez No pueden dar calificación Si quiero escuchar qué dice Pato Borghetti Ok, Alana Eres encantadora, la verdad Estabas un poco nerviosa, se sintió Pero tuviste suerte que te tocara con Brisa Porque Brisa te cuidó como una mamá a sus hijos La verdad Te cuidó muchísimo Y a partir de los 30 segundos de empezada la canción Ya pusiste para soltarte, divertirte Te diste cuenta que los nervios no te iban a llevar a buen puerto Y fuiste mejorando Brisa te cuidó muchísimo Creo que en el global estuvo bien, estuvo divertido Estuvo muy digno Y es muy difícil salir de la zona de confort Y fuiste muy valiente, Alana Felicidades, chicas Gracias Horacio Villalobos No cabe duda que los conductores de Vengan a la Alegría al fin de semana En verdad son valientes Porque muchos han aventado a hacer esto Como por ejemplo la Alana Que te veías preciosa, mi Alana Además me encanta que Brisa te haya protegido Porque Brisa no es fácil No, no es cierto Es broma Chicas, me voy a hacer ¿Qué? ¿Qué dices? Nada, nada, broma y broma No, Brisa, sabes que te quiero Es broma Porque más A mí me impondría mucho cantar con Brisa ¿Verdad? Sí, mucho ¿Verdad que impone, Alana? Mucho, mucho Mucha presión Pero va a divertirnos Lo que fue muy bonito es ver como Brisa te protegió Sí Me hubiera gustado que ensayaran un poquito más, chicas La verdad Yo sé que esto en este reality bizarro Todo es en friega Pero con un poquito más de ensayo hubiera salido mejor Gracias, Horacio Y Alana, la verdad no te veías preciosa Estás preciosa Estás preciosa Estás preciosa Rocío Ebanquels Es cierto, Penny, Alana Eres preciosa Te ves preciosa Y pues qué bueno que nos acompañas en este show tan padrísimo, tan hermoso Que es Quiero Cantar Te tocó la suerte La muy, 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 muy grande suerte De estar al lado de una gran cantante como lo es Brisa Que te cobijó Este, una profesional que pues si tú tienes al lado una persona que Que entra un poquito baja de tono y eso Si no eres profesional te vas a ese tono muy fácilmente Pero bueno, Brisa es toda una profesional Y sabía perfectamente las notas que tiene que dar y como ayudar a que tus imperfecciones No se notaran porque te cobijó enorme Se vio muy divertido, las felicito Si les faltó ensayo, como dice Horacio Si hubieran tenido un poquito más de ensayo hubiera salido bastante mejor de lo que salió Pero bueno, ver dos caras tan hermosas como ustedes Oír la voz de Brisa, verte a ti con ese ángel que tienes Pues se agradece muchísimo Gracias, Horacio Y Mario Lafontaine Linda pareja, linda dupla Se ven muy, muy hermosas las dos Y bueno, como bien dicen mis compañeros Tuviste la suerte, querida Lana De que te protegiera todo el tiempo una gran cantante como lo es Brisa Me encanta, Brisa, cuando haces esa voz rockera Cuando de repente echas esos gritos medio rockers La canción de Hash, pues es bastante divertida Y así lució, divertida, fue un buen número Y ojalá Lana aprendas mucho de Brisa Porque pues bueno, es una gran cantante Gracias Mario Pues Alana voy a dejar que vayas con tu maestra Brisa Que pasen allá con Sergio Muchas gracias 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 por ver el video.